y dar las explicaciones del caso, por qué una conversación privada entre tres miembros de la mesa directiva salió a la luz porque dejé prendido el audio. Y voy a dar las razones a qué me estaba refiriendo. Me estaba refiriendo a una situación que se viene manejando en las últimas semanas, con especial intensidad desde el lunes de esta semana, cuando se ha tratado de llegar a un consenso para poder solucionar el problema de los trabajadores del CAS a nivel nacional, que involucra a 188 mil trabajadores. En esa línea se ha tratado de llegar a consensos, habiendo simplemente recibido dificultades, a pesar de que el presidente de la Comisión de Trabajo sabe perfectamente que el proyecto que ha presentado contiene iniciativa de gasto, algo que constitucionalmente está prohibido a los congresistas, algo que nunca debió haber sido aprobado por la Comisión de Trabajo. Y cuando se han llevado alternativas, lo único que ha presentado son dificultades. En ese sentido, cuando salieron a hacer uso político barato a los pasos perdidos a través de una conferencia de prensa, fue que hice el comentario que hice, el cual lo ratifico, porque lo que se está haciendo es un manoseo político asqueroso de las necesidades de los trabajadores en el Perú. Muchas gracias. Gracias.